Gracias, buenas tardes. En medio del hermetismo que rodea el caso, otras dos personas fueron apresadas e interrogadas este mediodía por el fiscal titular de la provincia por su posible vinculación con la muerte a tiros del coronel Daniel Ramos Álvarez. Hasta el mediodía todavía el Ministerio Público no había depositado la solicitud de medidas de coerción contra Rafael Antonio Díaz, alias El Buche, y es señalado por la policía como el responsable de realizar los disparos que le sesgaron la vida al oficial. Alias El Buche fue deportado desde los Estados Unidos tras cumplir una condena de narcotráfico y tenía al menos cuatro fichas en la justicia dominicana donde es considerado como un hombre peligroso. Sabemos de antemano que Rafael Antonio Díaz, alias Buche, ellos no van a organizar la estructura de un expediente solo y de manera exclusiva con este solo imputado y esperamos lo mínimo cinco o seis imputados a los fines de contribuir a demostrar que Rafael Antonio Díaz no logró disparar y no es parte de la participación de la materialización de ese ilícito penal y procedimos a entregar el arma para terminar de confirmarle. Noticias S.I.N. tuvo acceso a una querella de asuntos internos de la policía sometida por una mujer en la que figura el nombre de El Buche. La querella fue sometida en contra del segundo teniente, Wendy López Félix, y otros miembros de la compañía B del Moned, que alegadamente se rehusaban ejecutar una orden de arresto en su contra. Precisamente este jueves la policía informó que fueron suspendidos los dos oficiales que acompañaban al coronel al momento del hecho y que aparecen en un video que circula a través de las redes sociales cuando abandonan la escena del crimen dejando tendido a su superior en el suelo. Por el momento es toda la información que tengo. Retorno con ustedes.